bienvenidos sean todos a la casa de las ideas gracias por estar una vez más acá acompañándome esta es una caja que yo pedí por amazon y quería compartir con ustedes lo que pedí y lo que viene adentro y yo se lo voy a estar enseñando y vamos a estar haciendo una pequeña prueba con los productos pero en unos vídeos más adelante les estaré mostrando más a fondo cómo funcionan por el momento no les estaré dejando mucha calificación porque pues no los he usado mucho pero más adelante les estaré mostrando vamos a abrir la caja y esto es lo primero que aparece una lámpara uve una hermosa lámpara uve led mis amores que yo estaba necesitando una porque la otra ya se me estaba molestando y pedí esta esta me costó 30 dólares pero a primera vista se ve maravilloso ustedes como la ven vamos a estar abriendo estoy muy emocionada de abrir esta caja porque en serio esto es lo primero más caro que he comprado para uñas mi lámpara más la máscara bueno en lámpara porque también mi mi drill es un poco caro esto es lo primero que viene déjenme lo abro acá está un poco duro déjenme busco mejor las tijeras para abrirlo miren son como clips se ven bien se sienten muy muy bien se sienten que son bastante fuertes yo sé que es para remover el acrílico yo pues si tengo unos ahí pero no me quedaron y estos sí son adaptables estos están muy buenos me han gustado se ven que son bastante buenos me se adaptan muy bien al dedo yo sé que también es para remover el el gel no están muy bonitos trae 10 piezas lo siguiente que viene mis amores es esta pulidora de 100 180 de este lado y 100 de este si se ve que están bastante recién también bonitas y lo bueno pues que ya venían ahí con el con nuestra lamparita nuestro cable para conectar la lámpara está bastante corto el cable mis amores yo no alcanzo a extender la lámpara lo que en la cámara pero si está bastante corto vamos a estar nosotros utilizando nuestra extensión y esa es la más importante esto es lo que yo llevaba loca esperando este pedido para ver mi lámpara y todo lo que me haya venido en él, acá hay sus instrucciones voy a quitar la cajita para poder enseñarles bien la lámpara que maravilla me encanta me encanta a simple vista me encanta espero que trabaje muy bien pero está muy bella enorme como yo la quería porque si quería una grande trae su parte de abajo vamos a ensamblarla y se destraba de ensamblo bien para ver si soy yo o qué se sigue zafando véanse así por bajo voy a estarla sosteniendo porque se sigue zafando no entiendo porque se zafa no sé yo si todas son así mis amores si ustedes tienen una diferente de otra marca y también se zafa si yo no sé si esta es así o es que viene dañada no sé si es que todas se zafan porque esta pues no aguanta que yo la levante se zafa entonces vean esto es lo que yo les digo se zafa no sé si todas son así porque pues esta es mi primera vez tenido una lámpara con que tiene la parte de abajo porque la otra que yo tenía no traía esa parte y conoce pero trae aquí para 60 trae para 10 60 y 90 segundos está toda manchada de pintura y en esta pues sólo me cabía una mano está muy linda muy bonita y me cabe en las dos manos en esta lámpara esta preciosa divina que está me ha encantado a mí me ha encantado espero que trabaje muy bien esta es la otra que yo tenía que pueden ver esta era de 30 60 y 90 segundos está toda manchada de pintura y en esta pues sólo me cabía una mano vean solamente una mano voy a estarla dejando por aquí para enseñarles las otras cosas que me llegaron y más adelante la vamos a estar probando para ver qué tal qué tal seca si falta el cable falta el cable falta lo más importante yo ya estaba dejándolo así miren miren eso como se le llama eso cómo se le llama eso que hace la lámpara cristo es este sensor si tiene un sensor de movimiento ayúdenme mores que a mí no se me venía la palabra tiene sensor de movimiento sólo asombo la mano y pues ella ya se enciende vean sin apancharle yo nada como casi todas casi todas la mayoría es así que a mí muy bien las dos manos a mí me ha encantado eso que caen muy bien las manos diablo yo puedo meter ahí las manos y los pies de una vez está enorme me ha encantado a mí me ha encantado el tamaño vamos a ver qué tal seca siento que calienta un poco pero pienso que es normal porque está desde 72 watts y la otra que yo tenía pues era de 34 o sea que ésta le dobla prácticamente los watts pienso que tal vez por eso es que calienta un poquito pero esto es algo que a mí no me gusta que se desprende se destraba y pues hay que volver a arreglar y no aguanta que uno la levante no sé si es que es así si es que todas son así o es sólo la mía por favor comentenme ahí si ustedes tienen una lámpara así también compre estas cositas que son para poner nuestros tips para cuando hacemos diseño en el gel o en cualquier en acrílico y usamos estos exhibidores vamos a abrir la bolsita si es que lo entiendo por supuesto vamos a estar sacando está aquí para mostrarles miren está muy bonita es una negra y una blanca trae dos de dos negras y dos blancas vamos a estar mirando más de cerca estas negritas a ver qué tal está esta es la parte que trae su imán sus magnetos y trae cinco piecitas cada una de las cajitas yo no sé yo compré eso porque me salía más barato que comprar uno solo porque me costó creo que diez dólares o tres dólares por los cuatro y uno solo valía como cinco y yo no pues está mejor esto ya es un poquito más pero a la larga pues tendré más también si se arruinado uno ya tengo más vean están muy bonitos se quedan muy bien tiene muy buenos magnetos y me ha gustado esto para mí esto está muy bien muy buena compra también compré estos productos de modelones que son top coat y base coat trae también sus instrucciones vamos a meterlo aquí mismo y vean los botecitos están bastante grandecitos porque no me costó tan caro también me costó como diez dólares por los tres y están muy bonitos a mí me ha gustado tiene muy buena presentación este es el mate y vean está muy bonito tiene muy buena presentación y está grandecito voy a estarles haciendo un vídeo más adelante probando estos productos porque ya cuando haga un ser entonces lo vamos a usar es su base y este es el top coat voy a estarles haciendo un videito mis amores probando eso también compré estos tips de la marca maca pueden ver ahí el nombre algo que no me gustó de estos tips mis amores que no traen cajita porque puedes también están caros y no traen caja yo esperaba mínimo que trajeran una cajita pero no vienen en esta bolsa traen está muy bien ordenado sí pero pues no son no traen su cajita así pienso yo que se están mejor ordenados cuando traen una cajita vamos a estar usando uno más de la talla cero les voy a estar mostrando uno tiene muy buen grosor eso sí están muy buenos están drocesitos de enfrente y están muy suaves de atrás están muy bien para para trabajar con gel están muy buenos si están bonitos o lo que no me gusta que no traía caja vamos a estar mirando esto mis amores que yo sé que ustedes también les va a gustar es de modelones son gel semi permanentes déjenme les muestro bien acá y que vean son son vl es trae es gel semi permanente trae 24 unidades y vamos a sacarlos y yo lo lo vamos a estar muy bien se ven agua que son buenos a buena vista pues a simple vista más bien a buena vista y a simple vista lo que no me gusta es que sólo eso traen ahí para mirar el color ese parche citó ahí y pues no se le ve muy bien pero dejen está hermosa este color está defino bien se lo voy a mostrar está muy lindo muy bello es como un doradito con glitter vean está bello bello está muy lindo este color vamos a estar probando uno mis amores más adelante pero como les digo lo que no me gusta es eso que solamente trae esa para ver el color ahí y la verdad es que yo siento que el color varía un poco no sé no sé pero ya más adelante cuando lo probemos a vamos a darle el visto bueno a estos geles vamos a usar y este mis amores que no sé qué color es pregunta lo vamos a estar mirando acá con este tips es como un color chocolatito se ve muy lindo pigmentado muy bien tiene muy buena pigmentación vean con un poco que una sola pasada una capa como le decimos se veía muy muy buena color muy bueno y es que me vengan que sea una lengua de vaca para que esta lengua mía se componga que hablo más atravesada que los chivos pero ya les he dicho mis amores es por el inglés bueno yo voy a meter a secar la uñeta por 30 segundos en nuestra lámpara para ver qué tan seca el gel y qué tal funciona nuestra lámpara yo estoy muy contenta con los productos que me han llegado se ven que eso todo es está muy bien todos son muy buenos esperemos pues que nos duren a ver qué pasa vean de ese color que divino que queda con una sola capa mis amores yo tengo más que la y que yo tengo que ponerle 34 capas diablos nunca que sean que quedan bien y aún quedan un poco traslucidos voy a colocar otra capita para ver cómo queda con una capa más y sea con dos capas esto se ve muy bien esto se ve buenísimo y pienso que se puede usar así sí con dos capas lo que ya se ve muy bien no está nada de traslucido voy a meter a secar nuevamente por 30 segundos bueno mis amores vamos a esperar a que salga en nuestro tips y les comento que esto ha sido todo por hoy yo los veré en mi siguiente vídeo ya probando muy bien los productos de donde este que es de hecho a mí me ha encantado todo yo los recomiendo sus genes sinceramente en lo personal me han encantado y como les digo mis amores estaremos probando los todos en un futuro no muy lejano gracias por acompañarme a ver mis productos chao